Por favor, por favor. Por favor. Muy delante del escenario, del escenario. Vamos a sacar el tortero número barbar, precioso, ya, donde está siendo cuantísima el uno de los primeros, desde quinta y de primero a tercero año básico. Donde se llama... Vamos a generar los alumnos desde primero a tercero año. ¿Qué me indica por eso? ¿Tenido para verla? No tengo libros. Bueno, mencionamos también que este taller está acabando de la profesora Amiga Flama, que es Ingrid, de Daniel Valencia. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.